Cuando llego, o me matan, o ya hay un matado. ¡Va, agarro el arma y no me la agarra! ¡Ah, rende y lo vi a combate! ¡Oh, se hizo daño con las escaleras, man! ¡Pedazo y bestia! ¡Max! ¡Oye! ¡Mata, se quino va a tu nada, por andar pesado, me mata! ¡No se mueve ni un centímetro, es un idiota! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Están volando! ¡Mata, matelos! ¡Yo, go, go, go! ¡Mata, matelos! ¡Ay, man! ¡Ja, ja, ja! ¡No se mueve! ¡Vamos que de mate, vea, yo va a caer! ¡Córre, alejo, córre! ¡Córre, Alejo, córre! ¡Va que me agarra la maquina! ¡No, vaga, sí, Kipa! ¡Eres es...! ¡Ay, no pude ucharme el barril, maldito! ¡Ale, reza está quemado, reza está quemado! ¡Tóme! ¡No, es que super no! ¡Oh, madre! ¡Mai! Bueno, no, que reta, rompe concha Reset 15 al lado Matar Reset Oh, y con M14 Reset ¡Mai, pero ese es bueno! Con un rango R y con un house 50 daño, que reta Puta da ¡Mai! ¡Miiiire el arma esa! ¡Mata! Esa arma es diabólica ¡Bravo Team 1! ¡Bravo! ¡Mai! Es que yo soy armado para parte, no para... Voy a pud... Yo no tengo una madre